¡Bien! 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 1'44 ¡Bien! 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 Los meses iguales ¡Bien! 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 Juan Tela, tú gran día de fútbol para ti Sí, porque si hubiese jugado ¡Bien! ¡Mételo! ¡Bien! 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 Amaya 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 Sí, el de la velocidad Le vendí en el comunio Es que iba a mazo de rápido y en plan la ha hecho una chilena y con la velocidad que he llevado Vale, eh... ¡Qué grande, tío! Qué grande Que grande ¿Qué te lo ha comprado? ¡Nunca? ¡Mira! ¿Qué pasó ahí? ¡Bien! 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 Porque tiene a todos sus colegas ahí, conozco a la feña por Pablo de Toro, sobre todo, el DJ que conoce a Pablo de Toro. Ponte la 33-42. Bueno, de hecho... ¡A tu no! ¡A tu no! ¡A tu no! ¡Mételo! ¡No! ¡No! ¡No entra nunca, tío! ¡Bien! ¡49! Yo me voy a cambiar una roca, tío. ¡Métela, métela! Tú, 54-31. ¡Métela, por favor! ¡No, tío! ¡Va, chaval, eh! ¡Que ya está! ¡Actitud! ¡Gol! Y... Ponla. Eh... 58-14. ¡Tú, cabrón! Un insulte, cámara. ¡Vuestra, vuestra! En el rayo... En el rayo tenemos balones. Tú, eh... Tú, estoy gordo, ¿qué pasa? Es verdad. Es que si fuera mentira... Y no te han dicho en plan que... ¿Por qué tienes... no tienes ni puta... que no tienes que levantar o algo así? ¡Alguien vao! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Amigos! ¡Las sacamos! ¡Las sacamos! ¡Hacemos! ¡Las sacamos! ¡Las sacamos! ¡Las sacamos! ¡Las sacamos! ¡Las sacamos! ¡Las sacamos! ¡Métela! ¡Vamos! ¡Vamos!